me estaréis preguntando por qué no has hecho directo hoy bueno pues no he hecho directo hoy porque no he hecho directo hoy porque estoy en casa de la pepa ¿verdad pepa? hola chicos que me he comido unos boquerones que estaban riquísimos y luego tengo aquí tengo aquí al papi mira que le he visto que tenía el jamón ahí digo se te va a caducar digo pegar aquí unos tajazos me preparas un tupper hay preparado que vamos ese tupper ese va a caer que no veas y luego tenemos aquí al teico que también está preparado pues por si por si se cae algo de jamón para que no se ensucie el suelo pues ya está ahí para fregarlo ¿verdad teico? ¿tú fregas el jamón? ¿es el jamón en el suelo? ¿sí? ¿no ha caído nada? si es que el abuelo corta muy bien el jamón no se cae nada ¿eh? nada un trocito ha pillado ya así que nada bueno hoy en madrid haciendo gestiones en un ratito bueno cuando veis el vídeo este ya estaré yo allí en en el rancho así que nada me llevo las sobras los boquerones que han sobrado para las gallinas un tupper y algunas cosillas más y no sé si robarle alguna planta por aquí a la pepa a me tiene que sembrar me tiene sembrado aquí unos huesos me lo voy a enseñar vamos a sembrar aquí a la ventana a ver si no se me caen muy bien hay una maceta con caquis me tiene sembrado unos caquis vamos a ver si nacen yo no había visto esos los caquis esos con hueso de hecho no las había comido nunca hoy es la primera vez pero bueno me tiene unos unos huesos con caquis a ver si nacen y nada que nos vemos esta esta noche o como se va a poner no digo más sabes no digo más